Aquí estamos, en el parque de Amor. Vamos a hacer solito. Ahí está el tío. Los pies de Tony. Todos los pies de Tony. Piesitos, ¿verdad? Aquí está el tío. Ahí se toma el tío. Allá. Toma ese foto por aquí. Chacos ahí, besándose allá. En el morgue. Sí. Ya, a ver. Toma ese foto por aquí. Sí. 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 Aquí se toma la foto por ahí. Sí, aquí. ¿Para de permiso? Sí. Sí. Y ponte en la cámara. Otra vez. Tío. ¿Te voy a incitar? Sí. Miren. Bona. Lugo Lugo. 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 Lugo.